La tabla de posiciones, mucha información, sin duda, para compartir en esta hora y media de noticias. Cuatro minutos han pasado de la hora 13, 13 grados cuatro décimas es la temperatura que tenemos a esta hora y hace algunos minutos nada más se conoció la sentencia por la tragedia de la costanera, un tema que en instantes nada más vamos a estar compartiendo con nuestra compañera Marisol Venegas. Mucha información, sin duda, es el tema del día, lo que pasó tiempo atrás aquí en la provincia de Mendoza y las repercusiones hoy, 10 años de prisión para el hombre que atropelló y mató a los hermanitos Kruk. El tribunal hace un ratito dio a conocer la sentencia contra quien fue protagonista de este accidente. Y la verdad que ha sido un caso que lo hemos seguido a lo largo de los años porque fue una tragedia para una familia que perdió a dos niños de 3 y 7 años y hemos ido haciendo el acompañamiento también de esos papás después de aquel choque que fue tremendo en una tarde calurosa del mes de diciembre nuestra compañera Marcela Navarro estuvo en tribunales junto con Marisol Venegas han estado siguiendo este tema a lo largo de la jornada y lo que tenemos que decir entonces es que finalmente hubo sentencia con muchísimas muestras de conmoción por supuesto por todo lo que ha acarreado este caso a lo largo del tiempo. Abril y Agustín tenían 3 y 7 años, fue la tarde del viernes 14 de diciembre del año 2018. Costaner y Matienzo, hemos escuchado durante este tiempo a los padres de Abril y Agustín en las distintas ediciones de Noticiero 7, en la mañana, en el mediodía, en la noche cada uno contando y pidiendo justicia. Hoy fue el veredicto y en un ratito vamos a escuchar los testimonios. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Marisol Venegas que nos trae todos los detalles sobre este caso. ¿Cómo le va Marisol? Bienvenida al Noticiero. Hola Marisol. ¿Cómo están? Un placer acompañarlos. Como bien lo decían, la justicia condenó a 10 años de prisión, 10 años de inhabilitación para conducir y además pago de honorarios a José Casia, el hombre acusado de atropellar y matar a los hermanitos Kruk de 3 y 7 años, como ustedes decían, hecho que ocurrió en La Costanera, el 14 de diciembre de 2018. Previo a la lectura de la sentencia, habló José Casia. Siempre los imputados tienen la oportunidad de decir unas últimas palabras y lo que hizo fue pedir disculpas. Pregunta concretamente si quiere manifestar algo. Disculpas e intención, dos palabras que suenan de esa breve declaración. Exactamente. Dijo que nunca quiso hacer daño y que quería pedirle disculpas a los familiares, el padre y la madre de los niños. Bueno, finalmente, o después de esto, ¿no? El tribunal integrado por los jueces Eduardo Marte Arena, Diego Luis Berti y Agustín Chacón pasó a deliberar y antes del mediodía conocimos la sentencia. Vamos a escuchar cuándo justamente se anunciaba que José Casia era condenado a 10 años de prisión. Los autos T10189-18, caratulados fiscal y querella contra Casia Barrio Nuevo, José Osvaldo por homicidio, fallan. Uno, condenar a José Osvaldo Casia Barrio Nuevo ya afiliado a la pena de 10 años de prisión e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de 10 años con costas como autor responsable del delito de homicidio simple con doble eventual, dos hechos y lesiones graves con doble eventual, todo un concurso ideal. Dos, regular los honorarios profesionales de vengados por la doctora Agustina Madiona y por el doctor Carlos Moyano por la defensa del imputado en la suma de 100 años a cargo de su defendido, artículo 10 bis y 13 ley 9.131. Tres, regular los honorarios profesionales de vengados por los doctores Emanuel Borsani y Diego Soler por la representación del señor Ángel Crux en la 5ª en la reforma conjunta a cargo del condenado, artículos 10 bis y 13 ley 9.131. Cuatro, regular los honorarios profesionales de vengados por el doctor Mariano Tello por la representación de la señora Carla Pagliarici en la suma de 5 just a cargo del condenado, artículo 10 bis ley 9.131. Establecer la audiencia del quinto diábil posterior a la lectura de la presente a las 13 horas para dar lectura a sus fundamentos. Te escuchamos Marisol. Bueno, ¿qué ha pasado en este caso que surge a partir de un incidente vial? Se mantuvo la calificación homicidio simple con dolo eventual, algo que no es muy común que ocurra, algo por lo que lucharon los padres de estos niños porque estamos hablando de una calificación que implica una condena de 8 a 25 años de prisión y una condena que cuando se trata de incidentes viales es difícil que se sostenga en la justicia porque, ¿qué quiere decir homicidio simple con dolo eventual? Que una persona mató realizando una acción que presuponía ese desenlace, es decir, que la persona se configuró que podía provocar semejante daño y aún así continuó con su conducta irresponsable. Les decía, por lo general no suele mantenerse esa calificación cuando se trata de incidentes viales, en la justicia están divididas las opiniones, muchos creen que un conductor cuando mata previamente no pensó y no tenía la intención de hacerlo y otros creen si no, si te subiste al auto, excediste la velocidad, lo hiciste en estado de ebriedad, si sabías que podías matar. Entonces, bueno, siempre ha estado esa dicotomía que finalmente en esta ocasión inclinó la balanza a que la calificación se sostuviera y lo remarcamos porque es algo que tanto la mamá como el papá de los niños Kruk rescatan, rescataron incluso cuando hablaron con la prensa a la salida del desenlace, del tramo final de este juicio. Dicimos un gran paso que no hayan cambiado la carátula porque todos los casos después de Agustín y Abril siempre cambiaron la carátula, culposo. Nunca vas a estar tranquilo cuando perdés un hijo porque cuando perdés tus hijos están muertos en vida, lo dije siempre. Pero logramos esto, que los fallos la gente hoy lo pueda ver. Hay una cámara para los fallos y hay 9 fallos más que la gente lo va a poder ver. Eso es importante. A mí Agustín y Abril, ¿quién me los va a devolver? 10 años, 100 no me los van a devolver. ¿Sabés por qué? Agustín casi ya tiene 28, 29 años. En 10 años más, 39 años, 40, vuelve a darle un beso a su hijo y a su hija. Yo a Agustín y a Abril no le vuelvo a dar un beso nunca más. Siempre voy a extrañar a Agustín, siempre voy a extrañar a Abril. Es lo que más amo porque los amo con mi alma. Tengo 3 hijos más grandes, ellos entienden, estaban en el caso. Te duele, pero ¿sabés qué? Me da más bronca de todo, me da mucha bronca, mucha bronca. Que todos los políticos hoy están en campaña. Yo hace dos meses presenté en la legislatura la modificación de la ley de alcohol en una provincia donde es netamente vitivinícola y no hay un político de ninguna índole de los partidos más grandes que hay que digan tomemos esta aposta y saquemos la ley de alcohol cero en la provincia. Hay muchos muertos todos los fines de semana. Y ahora que se abrió todo es peor. Otros dos conductores que también participaron, que fueron parte de este siniestro vial donde perdieron la vida a Agustín y a Abril, ¿tienen que pasar por la justicia? ¿Tienen que pasar por un proceso judicial? Claro que sí, claro que sí. Peca y Miranda tienen que pasar. Vos fíjate que Peca venía alcoholizado. ¿Qué hizo el juez Cursirá? No, bueno, él no los mató. Está bien, no los mató, pero fue parte. El camión era exactamente igual. Estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, pero fue también responsable. Siento alivio. Siento que por fin vamos a poder descansar con mis hijos. A partir de hoy mis hijos van a descansar en paz. Le han dado 10 años, poco, muy poco. Pero aunque le den 25, 30, 50, va a ser poco para mí. Siempre va a ser poco. Pero le han dejado la calificación de homicidio simple con dolo. Es decir, mis hijos no se fueron en vano. Al menos esos saben que a partir de esta sentencia pueden llegar a culpar a los asesinos o los volantes de homicidio simple. ¿Era sincero el momento en el que Casia pidió disculpas? No, pero por favor, claro que no. ¿Cree que se va a poder llegar a condenar a las otras dos personas que el expediente está en la corte? Sí, por supuesto que sí. Después de esto creemos que se van a acelerar los otros dos culpables que, bueno, han sido sobreseídos, pero que creemos que son tan culpables como Casia. Sobre alivio, lo que decía Carla y la bronca de Miguel, del papá, por todo lo que ha pasado, bueno, lo contaba muy bien ahí en la nota. Y además quieren que los otros dos involucrados, digamos, en el accidente también pasen por este proceso. Claro. En sintonía con esto se manifestaron Darío Tagua, que es el jefe de las fiscalías de tránsito, y también el doctor Fernando Junta, que es el fiscal de tránsito que instruyó este caso, quien había pedido justamente 18 años de cárcel para Casia. ¿Qué dijeron cuando concluyó el juicio? Ambos, bueno, se refirieron a esto de que se haya sostenido la calificación, lo que implica, y además, también específicamente el doctor Junta habló de las otras dos personas involucradas en este accidente. Estamos hablando del camionero Sergio Miranda y de Oscar Peca, quien conducía un gol en ese momento en estado de ebriedad y que también participó del incidente vial. ¿Qué dijo Junta? Bueno, esto está en la corte, porque hubo una apelación por parte justamente de la instrucción y de la defensa cuando se los absolvió. Esto está en la corte, veremos qué es lo que el máximo tribunal dispone, y si hay que continuar la investigación para determinar la responsabilidad de ellos, lo haré. Vamos a escuchar justamente a los dos doctores. Estas calificaciones no son muy comunes, justamente. Nosotros llevamos con estas tres sentencias de homicidio simple con dolo eventual en conductores particulares, o sea, fuera de los casos Meltur y Turbus, que todos conocen. El dolo se basa en la comisión por parte del imputado de un hecho que viola gravemente la normativa de tránsito, y eso hace que esta acumulación de normas graves de la normativa de tránsito haga que se acerque más de dolo que de culpa. Y por lo tanto, por eso nosotros objetivamente solicitamos la calificación de homicidio simple con dolo eventual, no es un dolo directo, no es una intención directa. ¿Cuál es la situación de los otros dos conductores que también participaron del accidente? ¿Y la situación entiendo yo que se está tramitando...? Un recurso de casación ante la Suprema Corte, porque ellos fueron absueltos en enero del año 2019. Yo ante esa sentencia de sobresedimiento interpuse un recurso de casación que todavía no ha sido resuelto. Hay que esperar a ver qué resuelve la Corte, ya después si hace lugar al recurso interpuesto seguiremos interviniendo. Bueno, ahí está entonces, esta condena de 10 años para la persona acusada de atropellar y matar a los hermanitos Kruk en una instancia judicial que no se cierra definitivamente. A ver, dentro de 5 días hábiles se van a conocer los fundamentos de la sentencia. Allí la defensa del condenado podrá ir a casación, podrá apelar si quiere. Esta es una instancia que también existe previo a que la condena quede firme. Y por otro lado, lo que acaban de escuchar, ¿no? Dos conductores que participaron del incidente vial, Sergio Miranda y Oscar Peca, cuya situación todavía no se define y que podría abrir otra instancia judicial. Gracias, Marisol. Hasta luego. Gracias.